¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video, de verdad que extrañaba decir estas palabras. A ver, este video va a ser un poco especial, ya que como ven, les voy a dejar de fondo un partido entre España contra Argentina, que va a ser la final de la finalísima. Pero bueno, eso no es lo importante, es solamente para tener algo de fondo, ¿ya? Quiero partir este video diciéndoles perdón. Perdón por haber dejado de subir video y por no haberles dicho nada. No quiero extenderme mucho diciéndoles por qué dejé de subir videos, pero la cosa es que quiero volver. Pero para volver a subir videos de manera constante necesito que ustedes me hagan un favor muy grande. Como ven, aquí les muestro el proyecto en el que estuve trabajando este tiempo. Es un canal en el que me dedico a sacar el platino de algunos juegos retro. Y bueno, puede que más adelante saque platinos de cualquier juego. Pero la cosa es que de verdad necesito que ustedes me hagan un favor muy grande. Y eso sería que me ayuden a llegar a los mil suscriptores, que por ahora va como en los 940. Y necesito llegar a los mil suscriptores lo antes posible para poder monetizar ese canal, ¿ya? Entonces, si yo puedo monetizar ese canal, les aseguro al 100% que me dedico muchísimo más a esto de YouTube. Y subiría como mínimo un video a la semana en este canal y en el otro de los platinos, ¿ya? Así que eso nomás sería. De verdad quiero agradecerle a todas las personas que me estuvieron mandando algunos mensajes diciéndome que por favor volviera a subir videos. De verdad, muchas, muchas gracias. Y les prometo, insisto, si ustedes me ayudan a llegar a los mil suscriptores allá, yo me dedicaré al 100% en esto y les voy a traer contenido de calidad y mínimo mínimo una vez a la semana. Así que eso chicos, los quiero y nos vemos en el siguiente video, si todo sale bien. Justo gol de Argentina. Chao, 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 chao.